...una iniciativa que instaba al Gobierno a presentar un presupuesto para 2018 en este pleno que estamos celebrando hoy. Lejos de esa situación, lo que nos hemos encontrado en el día de hoy es, aparte del decreto de prórroga, con un conjunto de modificaciones presupuestarias por valor de 17 millones de euros y el anuncio por parte del Gobierno del incumplimiento de la regla de gasto, lo cual nos obliga a un plan económico financiero. Eso es lo que hemos vivido desde el pasado pleno a este. La concejala de Hacienda, sin embargo, venía manifestando desde el verano pasado que se extramarían los controles para evitar el cumplimiento del techo de gasto y todo parecía, además, que íbamos en ese sentido. De hecho, imagínense ustedes que el 30 de octubre de 2017 la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Juan Abraña considera hoy que el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre la posibilidad de que el consistorio incumpla la regla de gasto no es concluyente porque no tiene en cuenta los ajustes realizados en el tercer trimestre del año. Esto se nos dice el 30 de noviembre, poco menos que que no nos preocupemos y, pues como ustedes saben, la techo de gasto no la hemos superado en un millón o en dos, sino en cinco millones y medio. En la misma rueda de prensa del pasado 1 de febrero se hacen determinadas valoraciones sobre el gasto social y, en especial, sobre la renta social plan de emergencia. La sensación, además, es que el techo de gasto se cumple por determinados compromisos sociales y, muy en especial, los que se derivan de la renta social. Hasta tal punto que un periódico titula Morillón deja en el aire la continuidad de la renta social tras incumplir la regla de gasto. El Ayuntamiento deberá elaborar un plan económico financiero para ajustarse a la ley de estabilidad al superar el límite de cinco millones. El otro periódico titula El desfase de la alza de la política social lleva al Ayuntamiento a cumplir la regla de gasto. El quebrantamiento de la ley de estabilidad impone un plan económico de ajustes a dos años y pone en riesgo la pervivencia de la renta social. Todo lo que transmiten los medios de comunicación de aquella rueda. A todos estos datos, el pasado viernes, en un documento que nos llega de la Fundación de Servicios Sociales, nos enteramos que no solo hay un problema con la renta social, o por lo menos para dedicarle la misma cantidad de dinero que el pasado año a la renta social, sino que también hay déficits en otros programas. En beca comedor, 206.000. En ayudas económicas, 1.449.000. En servicio de asistencia a domicilio, 846.152. Con un paréntesis que dice, a precios del año pasado. O sea, no teniendo en cuenta que este año tendría que ser más. Y también habría déficits en el servicio de teleasistencia. Y nosotros, además, y digo esto para que veamos que no solo tenemos un problema con la renta social, sino que tenemos un problema con cuadrar las cuentas de servicios sociales, probablemente. Pero tendríamos menos preocupación, que de por sí ya tenemos bastante, porque es verdad que somos muy sensibles a todo lo que se mueve en el ámbito social, pero tendríamos menos preocupación si no viéramos que las cuentas realmente no cuadran en otras cosas y en otros sitios. Así el problema no solo es el cuadro de cuentas en el ámbito social. Si vamos al capítulo de gasto de personal, el decreto de prórroga recoge 2.670.000 euros menos que lo que se ejecutó en 2017. A lo que además habría que sumar la carga profesional, la subida salarial del 2018 y otros criterios que recoge el nuevo convenio que ustedes acordaron con los sindicatos. Basta poner como ejemplo que el año pasado hubo que realizar una modificación presupuestaria en este capítulo en personal para incorporar 4.600.000. No tenemos sus cálculos, pero estamos seguros que este año habría que incorporar no menos de 4 millones para cumplir los gastos de personal. Bien, todas estas cosas, evidentemente, no sabemos dónde van a salir. No sabemos cómo van a cuadrar los gastos en materia social, no solo en la renta, pero tampoco sabemos, por ejemplo, cómo van a cuadrar los gastos en personal. Y dentro de esto, que son las preocupaciones probablemente para este año, las anuales, bien, tenemos otra serie de preocupaciones y todo esto en el marco que he dicho, con un plan económico financiero anunciado, etcétera, etcétera, tenemos preocupaciones que no solo afectan al presupuesto de este año, que no solo afectan a esta anualidad, sino también tenemos, mi grupo, preocupaciones por toda una serie de compromisos de carácter plurianual que entendemos que se pueden ver afectados también por el plan económico financiero y por la superación del techo de gasto. Los enumeramos en la exposición de motivos, es decir, hay compromisos con el plan de vías, hay quien puede creer que eso son a más medio plazo, seguro que con los ritmos que va el PP son incluso a largo plazo, esos compromisos serán para el veintitantos, pero bueno, hay compromisos que se refieren también, bueno, pues lógicamente al plan de movilidad, al plan general de ordenación, al edificio de la comisaría de la policía local, tenemos una serie de compromisos encima de la mesa, bueno, algunos de ellos millonarios, a los cuales vamos a atender y queremos saber si podemos, si con el actual nivel de ingresos y con los límites de la ley presupuestaria y con el plan económico financiero encima de la mesa, queremos saber también qué compromisos podemos atender en el ayuntamiento para este año y también para los siguientes. Miren, con esta iniciativa lo que pretendemos tener es el conjunto de la información que pueda afectar precisamente a esta anualidad y a las siguientes, porque si no, no seremos capaces de acertar en las prioridades y nosotros queremos acertar en las prioridades y no acertaremos en las prioridades si estas cosas las hacemos a ciegas o si al menos no lo hacemos con el mismo nivel de información que tienen ustedes. Nuestro objeto no es bloquear, nuestro objeto es negociar y es negociar, insisto, con el mismo nivel de información de que dispone el gobierno. Y además, mi grupo ha dado claros ejemplos de ellos, hemos abstenido muchísimas modificaciones presupuestarias de divertia, de muchas cosas para no perjudicar proveedores, nos hemos abstenido al presupuesto del año pasado, no hay ningún problema en el no bloqueo y ustedes nos pueden pedir responsabilidad a mi grupo y al resto de los grupos. Nosotros hemos intentado ejercer la responsabilidad en Gijón y en Asturias, pero hay una cosa muy diferente entre ejercer la responsabilidad y un cheque en blanco y nosotros no vamos a dar un cheque en blanco, bueno, mucho menos después de esta situación que hemos descrito y por lo tanto lo que queremos es tener los niveles de información suficientes, es decir, los mismos que tienen ustedes, para poder tomar decisiones con criterio, las que entendemos que sean las mejores para Gijón y para los gijoneses. Nada más y muchas gracias.